Aquí vamos con los compas de la ley. Ahí está el pitujo. ¡Y qué mala onda! ¡Qué gacho eres! ¡Él pagó la cuenta! El que se agüita se embaraza. Oye, vamos aquí. Ve a grabar yo enfrente. Vamos ahorita. No le hagan en casa. Puro es mentira. Que se agüita se embaraza, compa. Me llaman la chaza, perdón. Saludos. Mira, ¿qué onda jefes? ¿Cómo están? Al cien. Mira, pon ahí para que esté la ley. No la vayan a rayar ahí. Saludos, compa. Saludos, aquí estamos con los compas de la ley. ¡Omí! Ahorita vamos a subir los aires acondicionados para que sigan en el Facebook. Y manden toda la info. Tú, tú, ¿qué puedes arriba? Tú, te voy a marcar. A ver, deja que cargamos. ¡Órale, cabrón! ¡Qué calor! Ahí vemos al pitufo, Omar Sánchez, a los compas de Adicto, a Carlos Arriaga, que se une también a esta cosa de la gran causa. El pitufo, fíjense, el vato es todo el tiempo de corbate y todo el rollo. Lo vemos de chores. ¿Vamos a llevar unos 30 o unos? Este es el día de la tanga, ¿eh? El día de la tanga. ¿Se quiere llevar unos 30? Sí, 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 vamos a llamarlos duros. Ahorita viene la parte, esta es la parte uno, ¿eh? Ahorita regresamos con más.